Construcción del Tren Interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Tramo 3. 17 kilómetros. Avance de obra 56.7%. Viaducto Mixto 1. A un costado de la autopista ya se encuentran las secciones metálicas para completar el segundo claro. Frente 9. Se realizó el colado de concreto hidráulico en el capitel del Apoyo 137. Frente 10. Glorieta Santa Fe. Se realiza el corte del terreno natural para llegar al nivel de proyecto del Apoyo 12 de este frente. Frente 10. Viaducto Atirantado. Continúa la perforación y colado de los apoyos, llevando a la fecha el 54% de avance en esta actividad. Asimismo, se realizan trabajos de excavación para la reubicación de líneas de agua potable y para preparar el desplante de la primera zapata de este viaducto. Estación Observatorio. Siguen los trabajos de perforación, armado y colado de pilas de cimentación en el lado sur de la estación, utilizando cuatro perforadoras y dos grúas para maniobras. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.